Cuando vas perdiendo un amor, te sientes morir, todo se ve en negro, ya ni siquiera puedes ver la luz. Cuando te conocí, eras todo para mí, todo era mágico, pero hoy ya no estás aquí. Aunque no te encuentres a mi lado, aquí siempre te estaré esperando y mi corazón siempre te amará. Miro hacia el cielo otra vez, para no llorar, tu recuerdo me atrapa, no puedo olvidar. Miro hacia el cielo otra vez, y espero volverte a ver, aquí sola te esperaré. Entre orgullos de la ciudad, dime por favor que este resplandor es verdad.